Éxitos del futuro Atención, atención, les habla la policía Repito, les habla la policía Saquen las manos de los doncillos Y ahora, levanten las manos Repito, levanten las manos Quieren escuchar los aplausos Quieren escuchar los aplausos Y ahora Aquí vengo yo Con más fuerza que nunca Para quedarme en tu corazón Por siempre, para siempre Cecilio Ramírez Sí, porque tú eres La bella consentida Siempre fue tu rumbo Tigres 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 ¡Tigres de ritmo! ¡Y que bien estén rugiendo! Si te preguntan por mí Si les que yo ya me fui Si les que ya me marché Lejos, muy lejos de aquí No sé si regresaré No sé si volveré Solo en mi corazón Siento un profundo dolor En vano me enamoré En vano me enamoré Por gusto me ilusioné Todo el amor que le di No supo corresponder En vano me enamoré Por gusto me ilusioné Todo el amor que le di No supo corresponder Amoroso Si es sin gran Te pregunta por mí Dile que ya no lo quiero Dile que ya no lo amo Pero no le digas que todo esto Te lo tengo llorando Tranquila Tranquila Es un dolor muy grande Perder Aún ser amado Pero ya ves Caprichos de la vida O destinos del corazón ¿Qué se puede hacer? Si te preguntan por mí Dile que ya me fui Dile que ya me marché Lejos, muy lejos Y aquí No sé si regresaré No sé si volveré Solo en mi corazón Siento un profundo dolor En vano me enamoré Por gusto me ilusioné Todo el amor que le di No supo corresponder En vano me enamoré Por gusto me ilusioné Por gusto me ilusioné Todo el amor que le di No supo corresponder Tú y tú y qué más que tú Tú bien sabes todo de mí Si un día lo vuelves a ver No le cuentes de mí sufrir Tú y tú y qué más que tú Tú bien sabes todo de mí Si un día lo vuelves a ver No le cuentes de mí sufrir Bailando está Lilian Quinto Nos vamos a Guaraz Mi gente linda de Caraguaz ¡Ay! ¡Guaylas! Chavín San Marcos San Luis San Luis Lleuca Pisco, Rampa, Pumalanta Lindos recuerdos Vamos a ver, vamos a ver Y ahora, y ahora ¡Vamos a zapatear! Sa, sa, zapateadito Sa, sa, zapateadito Me costadito, mi amor Promotora de eventos Con más de estilo musical ¿Y qué dirá Beto González Soria? Mueve la cinturita Él sí te rasco Siempre por chile y un gai Póngale alegría A tu corazón cinturido A tu corazóncito decepcionado Cuando toquen los tibes de ritmo Todos bailamos Todos gozamos Y yo me empurra ¡Chucarajo!